¿Qué tal mi gente? Bueno, Pilar le echa en cara a Jessica que estuvo tontando con Lui Tingo y bueno, que se le ponía tiesa, ¿no? Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Gran parte ya lo hemos visto en el canal principal, bueno, en el vídeo de hoy, pero realmente, realmente, esto es la continuación porque lo dejé un poco a media, no quería hacer el vídeo demasiado largo. Nos vamos a centrar ahora en esto. Como sabéis, no puedo poner las imágenes totalmente por completo, pero bueno, yo creo que más o menos así se puede ver un poquito y así no tenemos problemas para que me quiten el vídeo, ¿vale? Bueno, me jodió a mí y ahora viene a joderte a ti también. Le ha contado Pilar a Jessica Bueno. Bueno, acaban de ver un vídeo, os pongo un contexto en situación. Acaban de ver un vídeo en el cual le decía lo de que estaba, lo ponía a palote, de tal y cual, porque le ponía la pierna encima y bueno, ahora han estado discutiendo que eso hubiera sido lo interesante, han estado dándose aclaraciones mientras que veían los vídeos, pena de no haberlo escuchado, pero bueno, ahora van a hablar. Ya, no, porque no lo vi normal, porque, o sea, de su parte, o cuál era la preocupación, yo. Pablo, ¿cuál es la preocupación? Jessica no sabe qué decir porque evidentemente se estaba dejando llevar las cosas como son. No, no, en ese momento simplemente pensé en que somos dos amigos y que no puede pasar nada más. Vale, y en ese momento también podrías haber dicho, tronco, ¿qué coño haces? Vete a tu puta cama, que estás encima empalmado, pedazo de cerdo, o sea, pero tía, pero calme por mí es así. Guau, guau, la gente aplaude, venga, Pilar. Insisto, yo creo que a ellas no tienen que rendirle cuenta, pero sí que es cierto que moralmente, moralmente, oye, si sabe que tiene pareja, sí que es verdad que está feote. Y sobre todo faltando el respeto a su propia pareja, ¿no? O sea, a la pareja de Jessica. Se lo estoy diciendo, que ni se duda, ni se lo está, ni hostia, hostia, que no. Bueno, pues ya que yo no estoy... A ver, que a lo mejor aquí dentro, a ver, que aquí se puede malinterpretar todo, que todo es demasiado intenso, que a lo mejor le ha pillado una semana mala, y me ha tenido a mí más cerca, y yo qué sé. Han sido muchos vídeos, han sido muchas situaciones, muchas circunstancias, tonteando con lo de... Es como escribir, ¿no? Te escriben la mano, o sea, te señalan con un palo, yo no sé qué es lo que tenía, y te ponen la letra B, claro. Y la E, la S, la O, beso. Y los dos riéndose. Ofu, tápate, uf, te destapas, ¿te quieres meter dentro? En fin. Eso es un tonteo brutal. A Marta no se ve, pero a Marta todo el rato... Es que estoy diciendo lo mismo, que no... Pero que eso se ha confundido él. Que yo no estoy en contra tuya, ni mucho menos. Que el que me debía respeto es él, pero yo he visto vídeos en los que tú me has llamado celosa e insegura... Yo no te he llamado celosa e insegura, ¿no? Hostia, los he visto en... Pues si hay vídeos, hay vídeos, en fin. En plan de, será por celos, por inseguridad, es que Pilar es insegura, es que ella no sé qué. Ella lo ha pasado mal. Pero es que tú también lo has pasado mal, tú también podrías haber empatizado conmigo un poco, tía. A ver, si estoy diciendo que lleva la razón. Lo único que no debe de decírselo, porque realmente ellas dos no son amigas. Y creo que a quien tiene que rendirle cuenta Jessica Bueno es a su pareja. Es que insisto, es que ella tiene pareja, tiene novio. Necesitabas más seguridad. ¿O no estás así? ¿Más seguridad con la que me estaba dando desde el principio picándome todo el puto rato contigo? ¿Esa es la seguridad? ¿Pero que te pintaba conmigo? Ya, por favor, si estabas escuchando detrás de las puertas cada vez que teníamos una conversación. Yo estoy escuchando detrás de las puertas. Quiero recordar una ocasión que ella estaba escuchando. Pero es que yo escuchando detrás de las puertas en varias ocasiones. Pues no, te digo yo a ti que no, vamos. Vale, que lo he visto en los vídeos. Que no te digas que no. Pues se puede malinterpretar. A lo mejor me ponen a mí una imagen detrás de una puerta y parece que estoy escuchando lo vuestro. Y no es eso. Pues vamos a grabar esta conversación y hablo con ellas y vemos esta conversación a la vuelta. Aquí tenéis un pequeño extracto de la intensa conversación que no habéis visto entre... Bueno, se han ido a publicidad y entre los vídeos, una cosa y otra, ahora nos van a poner lo que ha sucedido. Pilar y Jessica. Es un tóxico, es un inseguro, es un celoso, no cortes una relación y empieces algo así, te tienes que curar tú. Como consejos que me dabas como compañeras que nos llevábamos fenomenal. Porque si yo fuese celosa y el otro que me ha estado picando contigo desde el puto principio del reality, el día uno que me pica, te lio un pollo en la casa que te cagas. Y no lo he hecho porque no soy celosa, porque no son los celos. Paso de chorradas, ¿eh? Pero de todas formas... Bueno, chorradas... No, de verdad que no, que yo... O sea, que yo tengo muy claro, lo que siento, tengo muy claro, lo que quiero en mi vida... Muy bien. Y paso de chorradas. Y yo solamente te lo digo... Paso de chorradas, pero realmente, a ver, lo que te está diciendo lleva razón. Insisto, que no tiene por qué decidírtelo y tal. Pero bueno, está llevando razón. No ha empatizado, ¿no? Que te aviso, porque él se ha dedicado ahora a toda la gente que te sigue, decirle todo lo que te quiere y no sé qué, no sé cuántos, para asegurarse el hueco aquí. Y a mí, a la Carmen la jodió, me ha jodido a mí y ahora viene a joderte a ti también. Ojito, ojito que aquí lleva razón, ¿eh? Ha jodido a Carmen, le ha jodido a Pilar. Aparte, estuvieron en el hotel, da a entender que pasó cosa, evidentemente. Ella dice que estuvieron hablando, pero bueno, pasó cosa. Y ahora, evidentemente, pues que riesgo de la... A mí ya lo y tengo realmente que si yo fuera una chica, yo realmente sabría que con él estoy el rato a que vea a otra que le guste. Sinceramente, es lo que ha dado a entender, ¿eh? Esto de, no, ha cometido un error, que no ha matado a nadie. Sí, muy bien, pero eres un picaflor. Entonces solamente te lo estoy diciendo... Con el rollo de que es sentimental, de que es muy cariñoso, abracitos por aquí, abracitos por allí. Es que solamente es una amistad, pero oye, si me cambia a chip y me gusta más la otra, con la otra. Yo en contra tuya, ni muchísimo menos. Yo te tengo que decir, pues a los vídeos de inseguraciones y tal, yo te tengo que contestar. Pero que lo sepas y que tienes un pedazo de hombre a tu lado que ole, o sea, ole. Así te lo digo. Y que el otro es un desgraciado, pero desgraciado de los que yo, en mi puñetera vida, o sea, me hubiese podido imaginar. Y lo he pasado, tía, lo he pasado, que para mi casa se queda. Y para mi madre, para mi madre, y mi padre y mis hermanas. Guau, guau, no, a ver, yo quiero dejar claro que yo entiendo a Pilar, entiendo que moralmente Jessica, bueno, no lo ha hecho bien, ni con su pareja, ni tampoco con una pareja ajena que a sabienda de que están empezando una relación, te entromete y no te limitas, ¿no? Has tenido un tonteo brutal, pero que yo creo que no tiene por qué decírselo, a no ser que tenga mucha confianza, que yo creo que no la tenía, no eran amigas precisamente. Por mi parte, de verdad, te pido perdón, te juro que aquí dentro todo, esto es una locura todo, yo me he sentido mal muchas veces, y él ha sido mi apoyo, y puede que no haya pensado en ti en ese momento, y te pido perdón, de verdad, de verdad, que no quiero verte mal. Gracias, te lo juro porque lo necesitaba, en plan, también por tu parte, porque no. Guau, muy bien. Me alegro, me alegro que la cosa haya acabado con abrazo, siempre, a ver, te imaginas, ¿no? Uno se imagina, ¿no? Dos mujeres hablando sobre un pique con un hombre, van a acabar de los pelos. Mira, demasiado bien acabado, no me lo esperaba, la verdad que contento porque si hay algo que me gusta de Gran Hermano, o siempre me ha gustado desde el minuto número uno, que empezó en la primera edición, en el año, no sé si 2000 o 2001, si hay algo que me ha gustado es precisamente esto, porque es un experimento social en el cual se ve, hay veces, cosas buenas, como es el momento de ahora, que oye, han llegado a entenderse después de algo bastante turbulento que lo ha pasado muy mal, tanto Pilar como Jessica, Jessica me refiero en el día de ayer, claro, como en el caso de una expulsión disciplinaria, como ha podido ser la de Alex Canizia y Gustavo, que digamos que es lo contrapuesto, ¿no? De cosas que también suceden en la vida, por desgracia, y que al final pues tienen que ser penalizadas. En la casa de Gran Hermano es penalizada con la expulsión y en la calle con, evidentemente, la justicia, la policía y demás, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el resumencito, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.